Un explorador cansado de Bernardo Achaga ¿Qué otra cosa podría ver un explorador cansado dentro de los límites de un metro cuadrado de tristeza? Sino caminos que los limoneros acompañan, sino colinas y ondulados campos donde el vino ya se presiente. ¿Qué podría ver sino islas de cristal, ciudades plateadas, áureas, amaneceres, barcos rojos que tripulaciones enloquecidas llevan sin rumbo, serpientes gigantescas, tigres? ¿Podría ver también ballenas blancas sumergiéndose en el océano cálido? ¿Podría ver dos mujeres de vestidos anaranjados sentadas junto a una pared incendiada por el sol? ¿Podría ver todos esos días irrecuperables posándose como una bandada de pájaros imaginarios? ¿Qué es lo que hacía en la pared incendiada? ¿Qué es lo que hacía en la pared incendiada por el sol? Gracias por ver el video.